¿Cuáles fueron las experiencias y muchas de las competencias que pudimos ver y desarrollar? Trabajo en equipo, equilibrio familia con trabajo, ética profesional. Se fueron desarrollando y la verdad es que me va a servir mucho, mucho para el logro de objetivos en mi empresa. En la vida profesional, tener mis actividades bien delineadas y balanceadas, utilizar una agenda, tener siempre ya un plan de vida definido, tanto en lo profesional y también en el tema familiar. En el tema familiar, tener más tiempo para ellos, tener más tiempo de calidad para poderles entregarles un mejor yo. Yo ahorita lo estoy implementando, estoy trabajando ya estas competencias con mis colaboradores, poniéndoles planes de trabajo a corto, mediano y largo plazo. Y en mi familia, poniendo actividades con ellos a realizar los fines de semana cuando estoy con ellos. Yo entro como una persona que creía que tenía ciertos conocimientos, pero con este programa y con todo el desarrollo que hemos tenido del método, del caso, que vemos muchas, escuchamos a muchas personas que tienen diferentes pensamientos, diferentes formas de ver, diferentes ángulos de ver y que todo esto nos ayuda a tener o ser más certeros a la hora de tomar nuestras decisiones, es algo así, con más objetividad de este programa. Tuvimos unos grandes maestros, unos maestros que de verdad te enseñan mucho, tuvimos un director fantástico, maravilloso que te enseña por sus vivencias. Tuve la fortuna de tener unos compañeros que no conocía y que me enseñaron mucho y sí, por supuesto que es algo como una mejor persona. Y aquí invito, la verdad, yo quisiera que muchas empresas mandaran aquí a capacitar a su personal porque de verdad lo que nos hace falta en las empresas es gente que sea personas con los demás.